Hola a todos y bienvenidos a Somos de Primera Hoy con un nuevo vídeo donde os traemos 5 cosas que no sabías de Gonzalo Verdú Arrancamos Y vamos a comenzar hablando un poquito de sus inicios Ya que nacería un 20 de octubre de 1988 Gonzalo Verdú sin duda proviene de una familia bastante futbolera Y también con un pequeño negocio familiar dedicado al mundo de los helados Si hablamos de su familia sin duda tenemos que destacar la figura de su abuelo Que al igual que Gonzalo Verdú también fue futbolista Aunque en categorías más inferiores Y durante los años 50 defendiendo la portería Ya que era guardameta de la Unión Deportiva Cartajanera También equipo de la región de Murcia De hecho en esas décadas, en esos años 50 Llegaría a disputar partidos frente al Elche Club de Fútbol Después seguimos hablando un poquito de su familia Y como no también tenemos que destacar a su hermano A Luis Verdú, actual jugador del Ibiza Y que la temporada pasada a punto estuvo de ascender con este equipo A segunda división B Y lamentablemente cayeron en tanda de penaltis Y como curiosidad tenemos que destacar que Gonzalo Verdú Su hermano y el propio Gonzalo Verdú Se han enfrentado en alguna ocasión Y el último enfrentamiento Un Cartagena Fumilla Se decantó con un empate a dos Pero lo más curioso es que ambos, los dos hermanos Consiguieron marcar un gol para sus escuadras Como todos sabéis Gonzalo Verdú a lo largo de su carrera Ha jugado en numerosos equipos Como el Córdoba, el Cartagena Pero nosotros hemos querido destacar dos de sus etapas La primera de ellas en la India Se fue hasta la India, Gonzalo Verdú Para jugar en el Sporting de Goa Una etapa que como él ha manifestado en más de una ocasión Fue algo complicada Y también hemos querido señalar la etapa del Albacete Con el cual, atención, llegó a debutar en la segunda división Y en el fútbol profesional jugando seis partidos Lamentablemente esa temporada El conjunto manchego acabaría descendiendo a la segunda división B Gonzalo Verdú, a pesar de jugar en la posición de defensa central Es un jugador que nos tiene habituados a meter varios goles por temporadas Como por ejemplo el de hace unas semanas En el Martínez Valero frente al Malaga Pero es importante señalar que su gol Sin duda más mediático y el que dio la vuelta al mundo, por así decirlo Fue un gol que consiguió marcar de chilena Cuando era jugador del Cartagena Ese partido terminaría con el Cartagena 1, Linense 1 El de Cartagena sin duda es un gran amante de la playa Pero más concretamente del voli playa Un deporte que como el propio jugador ha manifestado en más de una ocasión Le hubiera encantado dedicarse de forma profesional Si no hubiera sido futbolista Y para terminar queremos destacar algunos de los hobbies de Gonzalo Verdú Sin duda es un enamorado de la música Y escucha grupos como por ejemplo Estopa o El Canto del Loco También un gran apasionado del cine Donde su actor favorito es Will Smith Y su película favorita también Casualmente es la que protagoniza el mismo actor Will Smith Y esa película es En busca de la felicidad Y hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias por vuestra visualización Ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de duda Cualquier tipo de sugerencia Podéis dejarla abajo Podéis dejarla en comentarios Si queréis que traigamos en esta sección algún jugador nuevo Nosotros sin duda estaremos encantados Y nada, nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias y mucho Elche Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!